A ver corredores contra ATP-Intes Fargan Que es esto Fargan Somos coches Somos coches Empezamos siendo coches Mira va a caer el primero este que se piensa No no tiene que saltar Uy este va dificil porque los tiempos de De carga Si son menores Como el lucharte Se ha librao Oh no se ha librao eh Si si se ha librao que cojones Lo ha pegado uno de refilón tu Nooo me ha quedado para abajo Fargan Espera creo que puedo hacer algo eh Fargan ayúdame estoy abajo Toma me ha llevado uno Que dice sigue vivo Que dice por donde se sube Por donde se sube Que cojones macho uno Que se lo pasan que se lo pasan He pisado a uno y se me ha levantado el coche Vale esta muerto Fargan Vale sigo vivo Sigo vivo Pero uno no esta por la rampa eh Y este muere coño Vale esta muerto Queda uno eh Fargan Toma le he matado le he matado en el coche Tu lo has pisado no Madre mía le he hecho picadillo braster Si Felipe me llamo Si Felipe Me llamo Si tu Andrés llame como quieras Si tu Andrés llame como quieras Increíble para me ha maquillado Estas quieto tu Si Felipe me llamo Por que te gustó ¿Que te pasa? ¿Que te pasa? ¿Que te pasa? ¿Que te pasa? ¿Que pasa? A ver Felipe me llaman Luner contra T20 Vamos Felipe Te llamas y forever Ah no tu eres Fargan Vamos chavales A donde vas Ah que por aqui me pueden dar ya Se estan pegando entre ellos Son como tiburones Esperando por la comida Son como tiburones esperando por la comida Vale Yo creo Vale Dios Muerto Vale solo podemos cubrirnos Oye que pueden venir por el otro lado Ostia Corre cabron No paro No paro No paro Que se salta Wiki te la estas jugando mucho Wiki Oh no Vale estan esperandome Hay dos esperandome Vale 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 por ti Corre Fargan Vale por ti es la mia Corre corre Ha matado a uno Mira se ha quedado pegado ahi Que hace Supermanto1 Fargan corre Que me van a matar a mi en la vida Corre 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 Por que subo por aqui No lo se soy un temerario Ahora Ahora Wiki vale 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 Uff Corre 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 No tenia No tenia tanta presion desde el dia que me case No tenia tanta presion desde el dia que me case Con ospera tu ademas Vale para que te toque a ti primero No tenia Wiki que te caes Mira mira los tiburones Estan aqui eh Los tiburones Me dan igual Puedo ganar Puedo ganar Puedo ganar Puedo ganar wiki No te han tirado Joder ya no me ha caido un coche justo cuando estaba llegando No al final Fargan Al final Te han matado al final Al final Fargan Que asco de vida Runners contra T20s Runners nos toca runners Fargan Runners Caners Shapers Hay gente saltando ya Eso digo yo tio Que cojones Mira se escapa uno Se escapa los cojones Se ha caido uno solo Que coño le he tirado yo Ah no si uno se ha suicidao Voy a hacer la de que no te he visto Me voy por aqui paseando como si Dios He tirado Que lo has tirado tu Oh Chaval Si si Hemos ido por el mismo cuando estaba ya cubierto Escucha aunque esten cubiertos Por un lado les puedes dar Por eso le he intentado ayudar Pero hasta que me has tirado tu Espera 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 Lo ha cao uno eh Este Que cabron se ha librao tio Se ha librao eh Adios No 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 quedan dos quedan dos Si 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 No le he dado tio Que cabron No Los estoy pillando tio que se lo pasan No hay nadie arriba de los nuestros Pues se lo van a pasar eh No van a crujir vivos No hay nadie arriba de los nuestros Estoy dando vueltas Fargan Donde estan los cabrones No hay nadie arriba no hay nadie arriba Tengo que ir tengo que ir a toda hostia Se lo van a pasar eh Se lo van a pasar chaval Tengo que ir Hay dos hay dos arriba Fargan hay dos Vale 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 Igual no ganan todavía eh Vale Estar aquí escondidos eh Estar aquí escondidos Redenles Fargan Redenles Que hay como si fuese un tiburón Si 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 Tu vienes el negro Vale uno fuera Dios chaval Pero si es que hemos ido todos a por el mismo tio Hemos sido todos a Se lo va a pasar el otro Porque hemos sido todos a por el mismo tu No estoy aqui estoy aqui Ah vale vale Pues tienes ahí a uno eh Tiene que morir Tiene que morir Se lo paso Se lo ha pasado Si se lo ha pasado si ¿En serio? Te lo juro Éramos 14 coches tu y se lo ha pasado Confiaba en ti wiki tio Pero no se lo va a pasar Porque mira lo que voy a hacer La épica Fargan Cuidado Fargan Mierda la mierda La verdad que no confiamos Hemos muerto tio wiki Ya esta hay que admitirlo Ya esta Que tiene encima que tiene un Mazo casi Ah no un helicotera Muy bien Viene a por mi AHHHHH Madre mía es verdad He estado muerto verdad Si me he tirado contra una roca Básicamente Es lo que hay Es lo que hay A ver Fargan Ahora somos runners A ver runners contra T20 Runners Eh wiki Hay que llegar al final eh Vale yo creo que si tiramos del tirón Fargan Corre corre del tirón del tirón del tirón No se lo esperan verdad No claro que no Vale hombre Vale yo estoy seguro aquí Pues yo no Vale vale estamos seguros wiki Hay que si esto es el seguro Ahora Hay uno Hay uno En la derecha En la izquierda no hay nadie Es el momento Ostia Ahora si que es el momento Corre 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 Nooo Corre Estoy muerto Fargan Estoy muerto Voy a correr Voy a correr sin parar eh Si si Lo he tirado a Fargan Va jugatela que cojones Oh Corre corre Oh Me ha dado pero estoy vivo Corre pero estoy vivo Fargan corre Están pisoteando todos No puedes poner a Fargan ahora Uff No tienes a nadie No tienes a nadie Tira todo recto No tienes a nadie Vale 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 Hay uno por la izquierda Por la derecha Pero sigue 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 Está con uno No está contigo Corre 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 Que no está contigo No está contigo Corre 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 Vale 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 Paso paso Llegas Llegas Vale yo te he avisado de la izquierda Vale tienes a uno Ostia No lo he visto por detras tío Estaba pendiente de uno por delante Y no lo he visto por detras Me han hecho tras tras wiki Hemos perdido Fargan He perdido mi virginidad Somos un poquito lamentables eh Tío no hemos conseguido llegar ninguno eh Los de los de los de los de la noche Los de 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 los delitos Ya ves como tuber Gracias.